Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Miren que aquí estoy yo con el mentado Ivanchito. Ahí está Ivancito, gente. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer ejercicios. Vamos a tratar de hacer ejercicio, gente. Ya ahora es el tercer día que llevamos viendo si botamos una librita. Aunque sea brincado, lo que sea, pero algo voy a hacer, gente. Bueno, gente, vamos a repetir este, que este es el que más... Vaya, hacete de un lado, no te vaya a golpear. Hacete de cámara. Ahí, ahí. Así, mira Ivancito, así. Mira, pues, veme. Cuando le hagas la mano acá, le vas a hacer este pie. Y cuando le hagas para este lado, así, ve. ¡Ay! Miren que me duele, gente. No, mírame, mírame. Mira, cuando vaya para allá, aquí ve, este. Y cuando vaya para acá, este. Y cuando, ¿puedo querer decir cuando venga para acá? Cuando venga para acá. Así, ve, mirame. ¡Uh! Por lo más fácil, gente. No. ¿Quieres ver? Vieran cómo me duele, gente. Uno se traba. Chocamos. Pero tiene que ser rápido. Solo tiene que ser... Cinco minutos. Cinco, no, diez o veinte segundos, creo. Pero miren cómo cansa esto. Así es, Vaniel. Pero más levantado. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Cuando va para acá, aquí ve. ¿Cuál? ¿Cómo? Así. Veme. A mí trabada, me quedan las costillas. ¡Uh! Como brincadito. ¡Ay, Dios! ¡Ay, niña Lilia! Así no puedo. ¿Cómo? Así, niña Lilia. ¡Eh! No, yo no puedo. Espérenme, voy a amarrar este pelo. Espérenme, gente. Que mi maestro es la niña Lilia, ahorita. No, 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 mi amor. No lo me nieces, no lo me nieces. Lo vas a botar, mi amor. No lo me nieces. Déjalo ahí. Vea. Mira cómo es la niña Lilia. Pero usted, usted hizo brincado. ¡Juela! Ah, no, niña Lilia. Si no voy a poder, yo. Espérate. Quiero ver. ¿Cómo? ¡Uh! Por eso, pero es que no le puedo agarrar el ritmo. Hágalo despacio usted. Así. Así va. Pero va a tirar la pierna para adelante. Oh, oh. Así, niña Lilia. Dios mío, gente. No sirvo como alumna. Ya me hubieran vergueado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De moverla? ¿De qué? Espérate. Así, niña Lilia. ¡Ay, no, niña Lilia! ¡Ja, ja, ja! No sirvo como alumna, señores. ¡Ja, Lilia! ¡Ja, Lilia! Ustedes tienen que... Es que así tiene que ser. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, hombre! Es que la cintura tiene que darle movimiento a uno. ¿Cintura dónde, señores? Cadera. Panza. ¿Porque aquí se me agradece de aquí? Sí, porque esto tiene que... ¡Ay, no, mujer más arruinada yo! ¡Ay! ¡Mire, gente! Muchas personas me han dicho eso no sirve de nada. Tiene que correr. No puedo correr por mis rodillas. Gente, me duele. Entonces, por eso es que yo casi no puedo hacer cosas de correr ni brincar. Tengo que agarrarla al suavetón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre, chéle! ¿Sí? Algo activa. Pero tiene que ser brincado. Pero voy a empezar acá por despacio. Despacio. Mira, gente. Por muy sencillas que se vean las cosas... No, mira, hagamos sentadillas. No, bechela. Sí. Así son las sentadillas, mira. A mí me enseñó el del jean. ¿Qué vamos a hacer? Así. Puchica, pero estas nigras que yo me consigo siempre me caen, gente. Espérense. Ay, 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 dolor. Mami, me escribo de vos. No, hombre. ¿Cómo te vas a subir en misa perra? Acéste de un lado mejor. Acéste de un lado aquí y te dije, no vas a hacer ejercicio. Es que así, mira. Mirame recto. Yo, vos atrás y yo adelante. Dale, pues. Oye, cómo me truenan los huesos. Oye. Mirá cómo es que me dan mis días. Agachate. Dale. Vamos a intentar cuándo porque son grandes. Miren, gente. Mami, ¿qué es esto? Muchos comentarios me dicen de por gusto. Pero como decimos, aunque sea que estemos brincando y sudemos, ya eso nos sirve, gente. No, mi amor, ¿vas a botar eso? ¿Vas a botarlo? Sí. No, mi amor, ¿lo vas a botar? Así que, sí, ahí déjalo, ahí déjalo. Así que por eso, gente, vamos a intentar. Ya estoy sudando y hay un gran viento. ¿Quieres ver? La mía, Lilia, está haciendo decir. ¿Qué es lo que se está haciendo? No, sí, así, Lilia. ¡Rico! ¿Ni a Lilia, sí, miren? ¿Ni a Lilia? ¿Ni a Lilia? ¿Así, Lilia? ¿Ni a Lilia? ¿Así? ¿Así? Ajá. Así es como lo estoy haciendo aquí, mira. Así es como lo estoy haciendo yo, mira. Espérate, espérate que es lo que yo, Lilia, que es así, ¿ves? ¿Así? Mira. Mira, gente. Se ve sencillo, pero miren. Miren esas caderas. Uy, ya lo va acá el teléfono. Miren esas caderas. Miren la niña Lilia que así, ve. Así. Mami, pero hoy sigue así, ve. Ay, ya lo mire ya. Él es más fácil. Él puede traer escoba. No, espérate. Que hasta la nunca me dolió ya, ojo. Por lo mire, ahora esta pancita. Viera, gente, cómo me duelen los pies. Mami. Yo sé que se ocupa tenis para hacer ejercicio. Pero... Pero... Espérate, pero ahorita no he querido... Este es el que yo les digo, miren, gente. Hacete a un lado, mi amor. Hacete para acá. ¡Uy! Y a Lilia, miren. No, me echéle. Ya me cansé. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. No me quiso escuchar. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Ay, no, cuando uno está en culadito, gente. Uy, oye esas cancioncitas y lo han despreciado, papá. Papayito. Papayito chulo. Ni a Lilia, pero esto de aquí duele, va. Sudando esto ya de la espaldita. Vamos a seguir en que sea con ese usted, porque... ¿Cómo era, ni a Lilia? Así era, va. Sí, va. ¿Tiene que ser así? Así. ¡Rico! ¡Miren cómo era, ni a Lilia! ¿Qué hay que hacer, gente? Miren, yo lo estoy haciendo así. Ya dice acá, ¿qué hay que hacer así? ¡Rico! ¿Qué hay que hacer así? Así ve, Iván. Mueve el culito así, ve. Así ve. Ay, no. No, embecheles. Vieran cómo me duelen los gonces de los pies, gente, porque estoy mal. Mi circulación no está bien. Enseñenme otro, pues, maestra. Mi maestra ahorita es la niña Lilia. Yo también. Ay, sí, Ivancito también. Soy tu maestro. Miren, gente. No, no. Si, mentira, les digo. Me he moderado en la comida. Me he moderado bastante en la comida, gente. ¿Por qué? Bueno, gente. Aquí sigo. Porque aquí me puso la vida. Esta violita se va. ¿Por qué se va, gente? Miren. He estado viendo, como les digo, he estado viendo en TikTok muchos ejercicios sencillos, pero difíciles cuando no los podemos hacer, gente. Mira, estaba viendo este. Este que es aquí, ¿ve? ¿Quiero ver? No, espéreme, que ya me confundí. Aquí. ¡Ay, me trabo! Quiero ver aquí. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Miren, gente, que no puedo. Lo estaba ensayando ahí y me acordé, pero ahorita se me olvidó, pero ahí voy. ¡Ahí voy! Porque tiene que, tiene que moverse eso de acá, ve, gente. Quiero ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! ¡Rico! No, pero es que, es que por un lado así, ve. ¡Ay, no, hombre, chele, por la gran poca, chica. ¡Ay! Me duelen los calcañales. Vieran que me duelen los gonces esto, ve. ¡Uh! Sí, me duelen, gente. Me truena todo. ¿Quieres ver? No. Algo así, eh. Lo estaba ensayando, ya me lo podía y el de ese me olvidó. No. ¡Ay, como diablos, eh, pues! ¡Uh! ¡Le dije, princesa! ¡Ay, no, gente, por Dios, que ya me dio risa porque no me furulan nada. Tal vez no sean los ejercicios adecuados como deben de ser, ¿va? Pero por algo se empieza, gente. Por algo se empieza. Lo que me admiro y me extraño es que me duelen los gonces de los huesos. No sé por qué. No sé por qué. ¡Uh! Así de perdida estaba por tu amor, bebé. ¡Uh! ¡Ay, no, qué terrible! ¡Ay, no, becheles! ¡Uh! ¡Valiendo madre! ¡Ah, no, becheles! ¡Uy, Galea, el mal! Tenemos que hallarle algún ejercicio, gente. Esta pancita de alguna u otra manera se tiene que ir. Sequilla, me dio ya. Cuando uno está, este, flaquito, engordar no es fácil, no es difícil. Es fácil rebajar. ¡Uy! Hasta sueño, me dio. Hasta sueño, me dio ya, gente. Vieron que no está fácil este chunche. El problema de que hay unos videos bien bonitos, pero con música. Y en YouTube no me aceptan la música, gente. Estos otros días, gente, me fui a correr en bicicleta. Ando un dolor en las piernas. Dicen algunos, eso no es ejercicio. Puede ser que no sea ejercicio, gente. Pero con quitarle el mojo al cuerpo ya uno ya es ejercicio, porque el cuerpo está como estancado, ¿verdad? O sea, sin movimiento. Pero que ya venga yo y pedaleye. Ya es un ejercicio. Miren, las piernitas, los gatitos de aquí, me duele. Ahorita que estoy haciendo este mero ejercicio, miren, la planta del pie no me duele, no que me duele como por mitad. Miren, que feo, así, horrible. Entonces, mejor le paro, gente, ahorita. Todo tiene que ser poco a poco. No se puede correr, gente. Porque al correr se cae uno y se golpea, ¿verdad? Hay que llevarla suave, despacio. Despacio, despacio. Y poco a poco. Poco a poco, poquito a poco. Yo las corté ayer. Ay, corté las lorocas ayer, gente, porque vino una amiga mía y este de Tapachula, una amiga que tengo de tiempos. Y se quedó a dormir ahí en mi, en mi cuartito, gente. Bueno, no en mi cuartito, no, que donde dormía mi, mi hijo. Ahí se quedó a dormir mi amiga y hicimos unos huevitos fritos, desayunamos, unos huevitos fritos con lorocos y cortamos los lorocos, gente. Mira, gente, toda requemada estoy. Tengo todo negro, todo negro, negro, negro. Pero mi modo, así negrita me tengo que amar, gente. Miren que tengo blanco, solo, miren. Bien se me echa de ver dónde me requemo, para que vean que siempre uno requema, miren. Si yo no me requemara fuera de este color, miren, gente. Uy, pero como me requemo, todo el cuerpo, miren. Bien se me nota. Cabalo, que yo me dejo destapado todo prietito. No soy tan morena, gente, soy chelona. Soy morena clara. Más morena que clara, saludito a mi gente linda. Los quiero muchísimo. Les mando un besito. Gracias por apoyarme. Llevo mi corazoncito. Saludito a todos esos mexicanos. Saludito a todos los de Guatemala. Bendiciones, Honduras, Puerto Rico, porque sé que tengo seguidores de Puerto Rico. Les mando un fuerte abrazo. Un feliz año a todos, ¿verdad? Un poquito tarde, pero feliz año a toda mi gente preciosa. Ay, qué rico está el clima aquí. Miren, dicen algunos. Y esta señora, dicen, se va a grabar en la calle, a comer en la calle, teniendo su terrenito. Gente, pero aquí se respira aire. Miren, miren, esos palitos dan una frescura deliciosa. Bueno, algunos de ustedes ya tuvieron el gusto de venir a este lugar aquí, porque varias personas que han venido, hemos venido a comer acá, porque allá te agrajan su lazo. Hemos venido a comer acá y aquí le hemos pasado rico platicando, comiendo y pasándola bonito, ¿verdad? Creo que hay que ver cuántas personas he atendido en este lugar. Una, dos, tres. como siete familias aquí, mira, de bonito. Bueno, esta es nuestra calle, ¿verdad? Esta calle es la que está en los terrenos, entonces, pues yo me salgo fuera de frente de mi terreno, acá, ¿verdad? No es mi calle, gente, pero me corresponde, porque, por mi terrenito, así que me vengo para acá, nadie me puede decir nada, nadie me puede decir nada, gente, ¿verdad? Así que un saludito para toda mi gente preciosa, gracias por apoyarme, I love you, y le voy a seguir mañana, gente, miren que estoy contenta, porque, bueno, no sé si me ven los ánimos ustedes, ahora la medicina ya no me hizo daño, gente, ya me tomé la medicina y me siento hayste, destápate, súbete la minifalda hasta la espalda, no me siento, no me siento bola ni nada, como ayer, gente, es que ayer andaba, me siento un poco borracho y abandonado, decía, yo me sentía bien fatal, súper mal, pero ahora me siento otra vez solo, lo único que siento que es por la medicina que me duele en los huesitos cuando hago mucho movimiento me duele, eso sí pienso que es por la medicina, porque cuando yo estoy, ahorita que estoy haciendo ejercicio, la planta del pie, como les digo, no me duele abajo, no que me duele como a mediación, un dolorcito feo, entonces me tengo que sentar para que se me quite, yo quisiera hacer ejercicio de correr, a mí me gusta correr, gente, si he sido futbolista, así como me ven aquí, así como usted que no me tiene confianza ni fe, he sido buena para meter goles, pero buenísima, solo que alguno le he metido en mi propia meta, acto goles, de verdad, no es broma, pero también, así como usted me ve con estas patitas, todas así, todas volteadas, todas pandas, gente, me he echado unos goles olímpicos, sin mentira, cuando ha sido tiro de esquina, siempre yo, a mí me mandaban a hacer los tiros porque yo pegaba unos buenos puntones, pero buenos, entonces, a mí me mandaban, siempre me decía a veces el capitán, Jenny, tiralo, gente, en esta canchita, miren, sin mentira, creo que fueron tres goles olímpicos porque de tiro de esquina, pero así en el poste, besando por dentro, golas, verán qué bonito se siente echarse de goles uno, gente, porque ahí lo chinchinean a uno, es lo que más me llega, que me chinchineaban, y me gustaba, pero sí, también le voy a decir, en algunas ocasiones me echa unos buenos octogoles, pero los octogoles me los echa así, miren, gente, de esta manera, como yo era defensa, barredora, la que anda en la escoba, para fuera, para fuera, para fuera, entonces, yo era la última que sobra, entonces, a veces yo le pegaba y se me chispaba, para adentro, ahí no se puede hacer nada, gente, más que ni llorar, es bueno, porque así como a uno lo chinchinean cuando uno echa un buen gol, le dan unas grandes peinaditas cuando uno echa un actor, y esta cara que yo tengo, yo quería que me traga el mundo, decía yo, trágame tierra, porque me caían unas buenas, entonces, pero como miren, saben cuál es la clave, cuando a uno lo están regañando, así bravo, ponerse bravo uno también, cuando a uno lo están regañando y uno se siente todo así como aculeradote, hay que ponerse bravo, entonces ya no juego, les decía yo, y como yo era más o menos, más o menos, ahí le servía de algo, no hombre, sigamos con aquella, yo ahí, ah cabroncitas, eso quieren decir, que les abre la vita, ay no gente, pero mire que yo, yo este, de último yo tuve el equipo de las hembras, yo era buena, al rato le voy a contar esa historia, al rato le voy a contar esa historia, pero ahí vino todo el problema en mi pata, le voy a contar cuál fue el problema en mi rodilla, oiga, para que usted sepa por qué yo padezco de este dolor ingrato, así que, espero que este video le guste, y espere ese video, por qué le voy a contar, por qué tengo molesta la rodilla, de dónde dependió todo, para que yo tenga dañada mi rodilla, le voy a contar esa historia, espere la porque está buena, oiga, a mí me da risa solo acordarme, entonces usted se va a reír conmigo, así que, no se vaya, lo amo, salud, bendiciones mi gente hermosa, los amo.